La competencia y la aparición de nuevos cementerios y centros de cremación. En este cementerio tenemos cuatro enterros diarios, en promedio. La competencia y la aparición de nuevos cementerios y centros de cremación. Vamos a tratar de ser marajos del grupo, siempre la tenemos juntos ahí, de mostrar al conjunto de la banda para de esa manera demostrar que nosotros somos unidos. Un, dos, tres. ¡Monumental! Me encuentro desayunando con la familia Chauca Arribas Plata. Ellos también tienen la costumbre de que cada primero de noviembre, pues ellos asisten al cementerio Virgen de Lourdes. Don Braulio, ¿cuál es la costumbre? ¿Cómo se reúnen ustedes para ir al cementerio? La costumbre es, señorita, es que todos los años cocinamos potajes de distintas clases, estilo a mi tierra. Papa con queso, muchas cosas que nosotros creemos que... Primero de noviembre, vienen todos los mortitos a comer en la noche. Entonces nosotros nos preparamos al día siguiente para llevar flores al cementerio, reunirnos con la familia, ir juntos comer allá. Es un dolor tan grande, y yo perdí a mis dos hijos casi seguido. Y lo único que yo hago, ¿no? Los primeros días de noviembre, voy todo el día, me siento ahí, porque eso es algo sagrado para mí. Sí, porque está en el cuerpo de mis hijos. Yo suponía, ¿no?, que de repente iba a disminuir el entusiasmo, pero parece que cada vez es más fuerte, porque siempre nosotros lo tomamos como si fuese una ceremonia sagrada para mi familia, ¿no? Entonces nos preparamos como si fuese una fiesta. ¿Por qué? Porque así nosotros expresamos nuestro amor a estos seres que de repente... Yo siento que ellos también lo están disfrutando y están cada día más cerca, o sea, están cerca de nosotros cuando nosotros vamos los primeros, todos los primeros a estar en el capo santo donde ellos están reposando. Quizás dejamos de hacer muchas cosas por estar con ellos, porque es un día especial para todos nosotros. Que tal vez no es un día especial para todos nosotros, pero no es un día especial para todos nosotros. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Acá estoy viniendo a visitar a mi hijito, como todos los años, como hoy día es un día especial, y de ahí me voy a ir más arriba, hasta mi papá, mis tíos, sucesivamente, todo el día voy a pasar acá con mi familia. Y todos los años hacemos la misma cosa, viniendo a ver a mi familia. Y me voy contento porque ya estoy acá tempranito. ¡Gracias!